Con una sensación agridulce, les comparto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de ratificar lo que el INE ya había dicho, el partido de los encuerados sociales deja de ser cártel y de vivir del erario y del trabajo de los mexicanos toda la bola de sátrapas que pertenecían a él. Dije agridulce porque me quedo pensando que el fundador de este cártel Aleluyo ahora trabaja como enviado, delegado, comisionado como jefazo, como brazo derecho de López Obrador en el estado de Morelos, el parásito Hugo Eric Flores, el Aleluyo Hugo Eric Flores, un puerco que tiene entre sus linduras de trayectoria el haber sido el defensor de los que masacraron a los compañeros de las abejas en Acteal este puerco fue su abogado, con esa moral después y con esa ética después se presentó a formar un cártel y fue aprobado por el gobierno en México, por el INE y estuvo viviendo del el erario durante mucho tiempo, ahora pues va, sigue viviendo este puerco del dinero de los mexicanos, este Aleluyo, sigue viviendo del dinero, del esfuerzo de la gente, este maldito sátrapa que fue comparsa de López Obrador y que lo premiaron con una delegación, no sé ni cómo se llaman estas porquerías que se inventaron. El caso es que el tribunal electoral pues le da cuello porque pues no alcanzó el partido de los encuerados sociales, ni siquiera el 3% de la votación. Aquí Felipe de la Mata Pizaña que es magistrado explica en esta infografía cómo esto pues es constitucional, o sea está en la constitución para que un partido no pierda el registro debe tener lo mínimo el 3% de la votación emitida en cualquiera de las elecciones federales y si no pues pierde su registro. Así es que el INE pues dijo no alcanzaron y después los encuerados sociales trataron de apelar la decisión del INE, llegó al tribunal y el tribunal dice a ver es que esto no está sujeto a apreciación alguna, esto está marcado así en la constitución, no hay algún no sé inciso a salvo que o salvo que o salvo que esto, entonces no pierde el registro, no, es así directito, literal, si no tiene el 3% a la fregada y eso fue lo que pasó con el partido de los encuerados sociales y me da mucha alegría que cuando menos estos puercos que de allí vivieron del esfuerzo del mexicano vivieron mucho tiempo, cuando menos esos puercos se quedaron sin trabajo. El otro pues ya saben, protegido por López Obrador allá en el estado de Morelos. Adiós partido de los encuerados sociales de la derecha, de la derecha, o sea estos estaban a la derecha de la derecha, mucho más lejos que cualquier otro. Estos, los partidos como este, de verdad que lo único que merecen, yo no sé quién puede votar por ellos, por eso qué bueno que no tuvo ni el 3%, pero qué argumento puede tener alguien así en sano juicio, a no ser palero del pez, qué argumento puede tener o cómo justificaría votar por un partido de estos, no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad, pero bueno, lo bueno es que ya se van. Adiós encuerados sociales, no los vamos a extrañar, eso que ni qué. Saludos compas. ¡Gracias!